Ven, sígueme, tú me llamaste a mí, dejé todo por ti, la barca y las redes con dolor. Te seguiré, donde vayas iré, contigo viviré, moldea mi barro con tu amor. Rabí Jesús, bástame ser como tú, baje yo y crezcas tú, muera yo y vivas tú. Rabí Jesús, bástame ser como tú, baje yo y crezcas tú, muera yo y vivas tú. Bajará y hagan como hago yo. Servir de corazón, morir por mis amigos con amor. Señor Jesús, enséñame a ser luz, seguirte hasta la cruz. Mi único maestro eres tú. Rabí Jesús, bástame ser como tú, baje yo y crezcas tú, muera yo y vivas tú. Rabí Jesús, bástame ser como tú, baje yo y crezcas tú, muera yo y vivas tú. Rabí Jesús, bástame ser como tú, baje yo y crezcas tú, muera yo y vivas tú. Rabí Jesús, bástame ser como tú, bástame ser como tú, baje yo y crezcas tú, muera yo y vivas tú. Rabí Jesús, baje yo y vivas tú. Rabí Jesús, baje yo y vivas tú. Rabí Jesús, bástame ser como tú, baje yo y vivas tú. Rabí Jesús, bástame ser como tú, baje yo y vivas tú. Gracias.